Me da gusto saludarles. La buena noticia para este año 2022 es que la economía mundial superará los 100 billones de dólares. El Centro de Investigación Económica y Empresarial prevé que esa marca se rompa gracias a la recuperación tras dos años de pandemia. El Producto Interno Bruto Mundial se verá impulsado por la continua recuperación de la pandemia, aunque si la inflación persiste, puede ser difícil para los responsables políticos evitar que sus economías vuelvan a caer en recesión. Así lo señala el grupo de expertos con sede en Londres. El tema importante para la década de 2020 es cómo las economías mundiales hacen frente a la inflación. Expertos mencionan que un ajuste relativamente modesto ponga bajo control los elementos no transitorios. De lo contrario, el mundo deberá prepararse para una recesión en 2023 o 2024. Los planes del Centro de Investigación Económica y Empresarial son, entre otros, China superará a Estados Unidos en 2030, India recuperará la sexta posición frente a Francia y se convertirá en la tercera economía más grande en 2031, un año después de lo previsto anteriormente. La economía de Reino Unido va camino de ser un 16% más grande que Francia en 2036, a pesar del Brexit. Alemania superará a la economía japonesa en 2033. El cambio climático reducirá el gasto de los consumidores en 2 billones de dólares al año, en promedio hasta 2036, a medida que las empresas trasladen el costo de descarbonizar la inversión. La economía mexicana se recuperará hasta 2023 debido a los impactos que sufrió entre el tercer y cuarto trimestre del año pasado, aseguran expertos. Recuperar el nivel de producción que teníamos antes de la pandemia, como vienen las cosas, difícilmente ocurrirá este año. Es posible que ocurra hasta 2023. El Banco Mundial prevé que la proporción de la población vacunada en muchas economías supere el 70% a mediados de 2022, aunque reconoce que las perspectivas siguen siendo inciertas en varios países, especialmente los pobres. La mayor parte del impacto se sentiría en el primer trimestre de este año, seguido de un repunte notable en el segundo trimestre. Así lo indica el banco al señalar que si el actual brote de Omicron cesa, pronto el impacto económico podría ser leve. Gracias. Hasta la próxima cápsula.